Por lo pronto hay algunos datos numéricos, o algún dato numérico, no los voy a extender demasiado en la nota, muy relevante. Cuando la competencia de estos juicios, que son los juicios en los que se controla el poder público, se controla la administración, estaba en manos de la Corte, el promedio de asuntos por año no superaba los 600 casos por año. En una población de 12, 14 millones de habitantes como había en el 2003, se podría decir que había justicia con tan pocos casos, claramente que no, no había accesibilidad a la justicia, eso es una de las bases fundamentales del Estado de Derecho, el acceso irrestricto a la jurisdicción para hacer valer sus derechos, sus intereses legítimos y eventualmente también para corregir las conductas de las administraciones, los actos. Entonces, en términos cuantitativos, hoy hay un promedio de 6.000 procesos contenciosos administrativos clásicos en la justicia centralizada, más 33.000 a premios juicios de ejecución fiscal, es decir que estamos en presencia de una justicia que se tornó mucho más eficaz y que la respuesta a esa oferta de servicios está dada por los números. Así que el balance cuantitativo es positivo y el cualitativo también. Muchos dicen que la justicia lenta no es justicia, un dicho así como muy popular y de la calle, y esto que se va agilizando y que se, me imagino, tenderá a seguir incrementando en lo que es la agilidad, hace que el ciudadano pueda sentirse un poco más tranquilo con respecto a la expectativa que tiene para con la justicia. Por lo pronto en este fuero, claramente sí, antes un caso que uno tenía, por ejemplo, con el municipio de Azul o con el municipio de Alavarrío de Tandil tenía que ir a litigar a La Plata, eventualmente contratar abogados de allí. Esto desalentaba la posibilidad de llevar al caso y se resignaba la posibilidad de una pérdida de derechos. Ya con un juzgado más próximo esto no existe. En términos más generales, la celeridad o el plazo razonable de duración de los procesos es una garantía supranacional consagrada en el pacto de San José de Costa Rica y que es un estándar muy relevante en causas, sobre todo en las causas penales, porque puede hasta ser un medio de extinción de la acción. Por último, ¿cómo ve usted la justicia en el ámbito nacional, digamos, en lo que es hoy la Argentina parada de frente a la justicia? ¿Cómo siente que se ve y cuál es la visión que tiene, no solamente como Presidente de la Corte Suprema, sino también como ciudadano? Bueno, la justicia nacional, yo no la sigo muy de cerca en sus números, la justicia son muchas expresiones, es una red de jueces finalmente y de funcionarios, la justicia se expresa a veces a través de la opinión de los superiores tribunales, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por caso, pero también se expresan las decisiones de los tribunales del trabajo o de la juzgada del trabajo en el orden nacional, de los jueces de familia, de los jueces penales, en fin, una expresión unívoca, la justicia, es bastante difícil de hacer una valoración, uno puede analizar órganos puntuales, medir sus rendimientos, la calidad de sus pronunciamientos, medir la línea jurisprudencial de la Corte o de algunas cámaras de apelaciones, yo preferiría evitar un juicio valorativo general que sería confuso e indeterminado.